¡Ay, del Partido Conservador! Si olvidando la doctrina, se envenena con los personalismos. ¡Ay, del Partido Conservador! Si rompiendo sus traiciones y disciplinas, se deja invadir por las estériles agitaciones politiqueras. ¡Ay, del Partido Conservador! Si entrega sus destinos a las mentes equidistantes que sin pe y amor al ideal en los momentos de peligro se repliegan al fiel de la balanza como trinchera de quietud y sosiego. ¡Ay, del país! ¡Ay, de la República Cristiana! ¡Ay, de la libertad! ¡Ay, de la tranquilidad de la vida! Si el Partido Conservador no sabe estar a la altura de su deber. Laureanos fue un caudillo, sobre todo fue un caudillo, un magnífico orador sacado como del foro romano, educado por los jesuitas, un hijo de una familia de provincia, de origen norte-santandereano, muy católica, entonces él recibe también esa herencia, la del conservatismo, la del catolicismo de provincia, y crece y se educa en Bogotá a finales del siglo XIX, formado por los jesuitas. Y desde la época estudiantil empezó a figurar por su inteligencia y por su gran oratoria. Representó al partido en la Asamblea de Cundinamarca, representó al partido en la Cámara de Representantes, en el Senado de la República. Laureano era pues el monstruo de la oratoria, el monstruo de los debates parlamentarios, tumbó ministros a granel, bueno, era una figura muy combativa. Laureano Gómez estuvo, era muy amigo de Alfonso López Pumarejo, pero no obstante esa cercanía con él y de haber sido funcionario del gobierno de Enrique Olaya Herrera, inició la tarea de la reconquista por el poder con la colaboración desde luego del equipo de los leopardos y luego de una lucha titánica de 16 años llevaron al poder con Laureano al frente al partido conservador en la presidencia de Mariano Espina Pérez. Entonces Laureano como era ingeniero, matemático y binario, él no tenía matices, o era cero o era uno, el oro o la escoria, sí o no, conmigo o contra mí. Y sumado eso a una solidez doctrinaria y filosófica conservadora como no había otra y a una elocuencia y a un carisma que lo vuelven la figura más importante del conservatismo colombiano. Y es interesante porque con las cartas que me dieron los Gómez, uno ve la situación económica tan dramática en la que estaban en el exilio. Pues imagina siempre esa gente, un señor que era presidente, como nadando en la abundancia y bollante y resulta que era con una mano atrás y otra adelante en una de esas cartas Laureano que es muy chistoso porque uno se imagina a Laureano bravo, malgeniado, huraño. Y María Hurtado, la esposa de Laureano, decía no, si Laureano es magnífico miembro de familia porque ya llega a la casa peleado. Y parece que era un tipo mamagallista y con un sentido del humor muy agudo. Le fascinaba hacer bromas y chistes y en una de esas cartas del exilio Laureano cuenta orgulloso que él con su mal inglés logró regatearle la tarifa a un médico gringo que le había cobrado carísimo en dólares por el dolor reumático que tenía y Laureano se lanzó a regatearle y uno dice, pero ¿por qué estaba regateando? Claro, es que no tenían un centavo, les habían congelado toda su plata aquí. El Congreso Internacional fue un pacto salvador para el país. La violencia que había antes de los dos partidos era terrible, terrible. En muchos sitios del territorio nacional y obviamente esa violencia era por el poder y Laureano y Alberto Lleras también como un mecanismo para tratar de bajar del poder al general Rojas pactaron ese frente que sirvió para apaciguar la violencia. Ospina llegó a la presidencia porque Laureano lo proclama y luego cuando Laureano está mandando y está enfermo Ospina quiere lanzarse a la reelección y pronuncia un discurso terrible contra Laureano y Laureano se levanta de su lecho enfermo y pronuncia un discurso feroz contra Ospina. Que se conoce con el discurso de los hayes hay del partido conservador se olvidando la doctrina se envenena con los personalismos. Gracias a su elocuencia y a su temple se vuelve sobre todo un caudillo es decir, el conductor de una cauda que termina marcándole el destino y pues fue la figura política más importante del siglo XX en Colombia junto con sus interlocutores en la otra orilla creo yo que junto con Alfonso López Pumarejo o sea, uno puede ver la historia del siglo XX en Colombia desde el destino de Laureano Gómez y Alfonso López Pumarejo. Gracias por ver el video La comunicación Gracias por ver el video.